Y atiendan esto, mirá que llamativo, estamos hablando de que dos vehículos denunciados como robados se encontraron estos automóviles en el barrio Pati de Villa Elisa, jurisdicción de la Comisaría 11 Central Arroyo Seco. La víctima, precisamente el propietario de lo que estamos observando recientemente, el Kia Río Color Blanco, fue el que mencionó a la policía aparentemente dónde estaba su vehículo, solicitó lógicamente el acompañamiento policial, fueron hasta prácticamente una calle sin salida, se encontraron con una especie de, incluso de aguantadero de vehículos. Entonces confirmaron precisamente que este Kia Río, denunciado como robado, en marzo del año pasado estaba en el sitio y sin la chapa cambiada. Con la chapa original todavía, bastante tiempo. Y mirá que estamos observando imágenes, ¿verdad?, de lo que nos proporcionaba la policía, de cuánta cantidad de vehículos se encontraban en el sitio. Y también ellos revisando esos automóviles, se percataron de que también había otro vehículo, Toyota Corolla, color plata, también había sido denunciado como robado, pero en la jurisdicción, ahí está la Toyota Corolla, de la jurisdicción, en la jurisdicción de la comisaría 11 acá de Asunción, en este enero, el 13 de enero pasado, se denunció como robado y esos dos vehículos estaban allí en el lugar. O sea que, por lo menos entre marzo del año pasado y enero de este año, el lugar se estaba usando para eso. Se estaba usando para eso. Estaban dos personas en el barrio Patí, en una calle sin salida, en una calle sin nombre. ¿Acá de Asunción, Roberto? Sí, no, en Villaliza. En Villaliza. Villaliza, barrio Patí de Villaliza, jurisdicción de la comisaría 11 Central de Arroyo Seco. Y nos decía el comisario que dentro de esta vivienda, porque en el fondo es un patio, pero prácticamente termina allí la calle, y nos decía que habían dos personas. O sea, dos personas fueron detenidas, pero después finalmente liberadas por orden fiscal. Le preguntaban, ¿y cómo tienen ustedes estos vehículos? Y estos vehículos, sus dueños no llegaron a pagar. Entonces, supuestamente, ellos ya fueron nada más y retiraron, incautaron. Situación que es totalmente irregular. A mí me llama la atención que les haya... ¿No llegaron a pagar? No, que supuestamente, verdad, porque compraron de una playa de vehículos, no llegaron a completar la cuota. Y por eso ellos, supuestamente, ya confiscaron nada más los vehículos. Pero situación que no se dio, el primer propietario que se presentó dijo que él ya pagó todo, sin problema, que tiene todos los documentos. Estamos hablando de un robo. Me extraña que le hayan soltado a estas dos personas, pero fueron citadas nuevamente en el transcurso de esta mañana, deben declarar ante el Ministerio Público. Estoy hablando de las dos personas que estaban en la vivienda, donde estaban varios vehículos, dos de ellos denunciados como robados. ¿Robados en, digamos, hurto o asalto? Hurto, hurto, hurto. Nada más que vehículos estacionados, después ellos levantaron. No era un asalto. Vehículos estacionados que ellos levantaron. Pero tenían la llave. Si viste que compraba una playa de estacionamiento, sin forzar absolutamente nada. Probablemente tenía la copia de la llave, sabía dónde estacionaba, entonces tranquilamente fueron y levantaron el vehículo. O sea, que directamente se sospecha de la playa de estacionamiento donde se compraron estos vehículos. Sí, así es. Los dos se compraron del mismo lugar. El comisario nos decía que está en la carpeta fiscal, eso, ¿verdad? De qué vehículo, de qué playa de estacionamiento se había comprado estos vehículos. Pero los detenidos tienen, o los detenidos posteriormente liberados, para aclarar, ¿tienen alguna relación con esas playas de vivienda? Y supuestamente no, porque están solamente encargados de la vivienda. Seguramente lo van a buscar al propietario de la playa, supongo. Que es lo que él, en todo caso, lo que vinieron a depositar esos vehículos allí, ¿verdad? O sea, que el señor te vendía el vehículo y después te lo robaba. Hoy cojín, de verdad, María. Estamos hoy cojín, de verdad. No, es el primer caso. Aunque no te roben, te mandan a robar. Incluso después te extorsionan, diciéndote, te vamos a entregar tu vehículo, te dame tal, tanto. Y dicen, te extorsionan y qué. Generalmente, por eso el que compra vehículo manda a cambiar toda la llave, por ejemplo. Claro. O hay una leyenda que tiene un GPS y le rastrean con eso. Sí, le rastrean con eso, exactamente. Además, hay playas de vehículos que están, esas playas son sospechosas. No, quiero decir nombres, pero ya me dijeron de dónde lo tenés que comprar, porque te mandan robar de vuelta. Ay, juepeto, o sea, sí, es todo un modo operandi. Sí, un modo operandi, así es. Vayamos a escuchar al comisario Cristian Torre, que es el subjefe de la comisaría 11 Central de Arroyo Seco. El personal verificó a través de la chapa, en donde el vehículo tenía denuncia por robo. Se pudo precisar eso y a la vez había otros vehículos que estaban estacionados en el mismo lugar, en donde otro también fue denunciado como hurtado en jurisdicción de la comisaría 11 de Asunción. ¿En dónde estaban estos vehículos? Estaban en el barrio Upatía, en una calle sin salida, que la calle termina por un patio, un predio baldío, que es propiedad de dos personas que estaban habitando ese predio. ¿Estos vehículos entonces fueron abandonados en el sitio? Fueron abandonados por el estado en que se encontraban los vehículos, ya fueron abandonados varios meses, por decir. Se puede decir que desde el momento de su robo, hurto, fueron metidos ahí y se quedaron desde esa fecha. ¿Pero hubo personas detenidas también? Hubo dos personas detenidas, como te digo, los que se encontraban como encargados de ese predio que estaban viviendo ahí. ¿Qué mencionaron ellos? Ellos mencionaron que era propiedad de ellos los vehículos, que ellos recuperaron el vehículo. Según manifestaron que por deuda ellos retiraron nuevamente de los propietarios, pero sin justificar lo demás, lo que dijeron ellos. ¿No tenían ningún dato? No tenían nada, ningún documento.